aquí tiene una pregunta a chugar tiene una pregunta chugar la vez y fue la que dijo y esos animales que no hay nadie que lo esté cuidando pues porque porque esos animales antes se dejaban tocar y hoy nada no lo digo yo lo dice que ahora ya no se dejan ni tocar los hijos porque están bien que se suba que se suba que la monte que la monte no hace nada no me digas que le tiene miedo a un burrito se ha subido se ha subido en caballo así alto la alejandra la alejandra la alejandra la alejandra porque tiene miedo dice que chiche va ya vio no te hago lo antes para acá vaya aprendió y aprendió de él tráiganlo suéltesela no te hago lo antes no te hago lo antes igualito que la norma alejandra uno atrás del otro todo el tiempo yo te quiero ver dale me voy a votar cuál es el miedo y cuál es el miedo va a tener que subirte y te cae que te va a quebrar o qué este fue que me pegó el miedo tiene el niñito no es caballo es burrito amigas que tenés miedo hijo ya está nervioso ah no es que está el caballo en otro lado es que imagina que está así está así solo porque el caballo está en otro lado está tranquilo porque está el caballo aquí pero ese caballo el caballo ha crecido bastante supuestamente supuestamente era poni americano el propio poni así es lo que es de lo que es de ahí si la mitad es más chiquito yo también a chugar no me da que tener miedo chugar a quien a vos manejando el solito está del caballo hasta la serie qué pasó sanchúar qué pasó sancho panza cuál es chiquito porque es que se desespera cuando no está el caballo y si te lo llevas lejos del burro le pega uno porque no lo anda la parte es que son de trote no son de carrera es que está mal amañado de estar siempre juntos por eso no mariconismo ni más se llama eso por qué pero chúar córrele cuando cuando y después con chivo 15 centavos la patria venda a ti a por la cola a por la cola es que por este cinturón es que yo siento que es muy floja porque le consiguen el freno pues porque no le consiguen el freno freno para mí cómico en contacto con el teléfono pero no tiene miedo tan animalito para empezar que estaba mal puesto así es porque si no se joden después y abren así la boca cuando lo andan no lo tienen que andar así solo macando porque siempre comemos sin quitárselo ni ninguno así que la gente va a comer a tomar agua si se los pongo a estos pero los pongo para que lo ande solo macando pero cuando te lo iré a este pero el burro también se hace se hace también el burro si hay burritos de estos no ha visto a veces que andan así que lo ocupan para cargueros para cargas es cierto es cierto es cierto es tu poco a fuerza tal vez porque le metes yo solo la velocidad ahí esta es sin parar 50 porque la regó ah ok 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 incluso él me salió el chit el que? el chit se me salió y no puedo miren miren no es paja no aparece el cero el chit si miren me aparece esto miren miren el chit se salió el chit 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 cuantas hinchas andan andan las colas las pandas la montura anda bien fija es que tienen que agarrarse bien con los estribos ajá por eso yo soco los pies y el chugar como vino a caer lástima el carrito donde lo dejaron muy bien el chugas como que como que corriendo y así el cargo de esta pago que la carrera es diaca que del lado me iba a ir bien amarrado no que siente que hoy bien segura de él se como de un niño este cómo allá de él se como en ella la chuga como de montó un burro acostumbrado está el hombre este burro de caballos escogiendo le va a quedar a la pata las lojas les toma de este caso tiene su maña Seguramente va a cazar un burro de esos Es que lo quiere llevar por otro lado y no puede Ya casi caía Ya lo va a botar ¿Qué pasó, seco? Montalo y traelo No está fácil, burro Dale vos, dale, dale vos Ajá, por eso es que el caballo agarraba Por eso es que agarró al apasmado de Saúl y a Saúl le echó el burro y a él el caballo Si nada pasa, yo le hago este gato, me di Vamos a engordar, pati, por tu culpa No, hijo, chulo Pero yo voy a guardar eso ¿Te vas a pagar con mi condi? Sí ¿Con mi condi se puede? ¿Ya pagaste? 50 más 30 No, yo le digo a la No, yo le he pagado Yo le he pagado, yo he anticipado Yo le he pagado Yo le he pagado Yo le he pagado Yo ni siquiera los chocos quería probar Porque si quiero carne Hoy si no, me pleno de carne Yo le he pagado Yo le he pagado Y yo le he pagado